Música Capítulo 4 Parpadeo Hola chicas y chicas, como están? Espero que estén muy bien y lo estén pasando de maravilloso Pero este es un nuevo video Pique, es todo en esta drive USB Todas las evidencias que necesitas para aclarar a Typhon Para la muerte de Gabe y mucho más Ok, traigo conmigo, te encuentro en una hora Gracias, hablamos pronto Ok Citizos de Haven Spring Estamos en vivo en el Festival de Spring Un final de la reminder de irme a la cartita de flores Y grabar una rosa antes de que estén desaparecidos At Haven's inaugural Spring Festival Eligible women of good stock and birthing age Would offer up roses in order to attract a mate What can I say? History is weird Thankfully, we've lost the mating stuff But kept the roses And if you do have a special someone in mind A rose is a great way to say you care And an even better way to say Hey, look A rose Sounds fun Is giving away a rose something I'd do? Maybe I can decide downstairs A ver, pero ¿a quién le podemos dar la rosa? For now, I'll grab the USB stick Ok, ¿dónde está? Te lo hay por acá Ok, gente, estamos acá Estamos con... No, con nombre Con Alex Ok, ¿hay algo? Traditionally, you give roses to your crush At the Spring Festival So... I've never had a girl give me flowers before I'm sorry I didn't know you cared so much About traditional gender roles I'll get back to my butter churning And doilies Shut up You first Ok, estamos aquí con Alex Estamos, como se dieron cuenta En el Festival de Primavera Que... O sea, ya sabíamos que iba a ocurrir Ya no sabían ¿Sabían de qué son? Ok, no sé de qué son estas jazz Pero llémosla Y ya ni más For now, I'll grab the USB stick Sí, ya sé, ya sé, ya sé Ok I've been meaning to tell Jed about the sink But I'm afraid he'll try to teach me how to fix it myself Ok Estamos en el Festival de Verano este, chicos Eso de la rosa No sé si dársela a Steve O a Ryan ¿Ustedes qué harían, gente? Ok Time to head downstairs Ok, vamos a ver Ok, este cajón se puede abrir, creo Sí, ¿qué hay acá? En el video anterior, gente Espero que me recuerde que Es el recuerdo que hicimos en el video anterior ¿Qué es eso? Esto debe haber sido Gabe's Esa es una lista larga Y yo creo que Y yo creo que habría llegado a través de esto Ok Sin palabras Sin palabras, gente Sin palabras Sin palabras Hace rato no juego Quiero mirar qué es esto Bueno, nunca he jugado Quiero mirar qué es Desde hace rato estoy diciendo que va a jugar Arriba, abajo Saltar Ok Vamos a ver Vamos a ver Oh Ah, esto me sigue Perfecto Corre, 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 corre Ah, y apareció otro Perfecto Se pone que cada vez peor Corre, 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 corre Ah, perfecto Solo hay una forma de bajar, ¿en serio? Bueno, dos Bueno, dos Pero ustedes me entienden Corre, 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 corre Y vamos abajo Ok Está entretenida esta cosa Es simple pero entretenida Rápido antes de que aparezcan esas cosas Ya aparece el primero Ya aparecieron dos Perfecto Todo está genial Para abajo Y el tema es que no me dejan salir Si no lo completo todo Según veo Bueno Bueno, no está difícil la verdad Ya me morí Ok, es entretenido pero Vámonos Ok, ya me acordé gente En el video anterior estuvimos ayudando a Charlotte No hay mejor forma de explicarlo que vayan a ver ese video Y también estuvimos averiguando sobre Typhon Y sobre lo ocurrido con Gabe Y sobre lo ocurrido con Gabe Y claramente como ya lo habíamos visto y como nos dijo Matt, él es inocente Tiene algo de culpa Tiene algo de culpa Dian Pero también se podría decir que a Dian la están como amenazando por decir así Como con supuesto Entonces vamos a averiguar todo esto Todo esto Y lo otro es que la explosión de la mina donde estábamos O sea la explosión que mató a Gabe Fue para encubrir otra explosión que estaban haciendo O que hicieron Entonces también vamos a averiguar por qué O Que tiene que ver una cosa con la otra O que quieren esconder en esa mina O sea laiam Ok ya está ahí ¡Test! Test. Cech 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 Hoños Tenta ¿Tieres una roca antis? Hehey He prendre collide Hola Bienvenida de la primavera Gracias, creo Sí La verdad fue ayudar a Charlo, vamos a ver These past few weeks, I thought I had a handle on my emotions But after what happened with Charlo It's the same old story I lose control and I hurt the people I care about I'm sorry Yeah, fuck that Si alguien necesita disculparse, soy yo. Desde que nos hemos conocido, traje eso para mí. Si eres el que está luchando, me pago. No es genial. Estoy muy desgraciada. La relación de Steve fue normal, o sea, le describimos algo que le traía recuerdos. Pueden ser amargos, pueden ser buenos. Se lo destruimos solo porque eso, así que... Vamos a decir que le debemos algo. ¿Ok? No sé, y voy a averiguarlo. No sé, y vamos a ver el pecado. Vamos a ver con varios pasos? Y vamos a ver con varios pasos. ¿Vale? Vamos a ver con varios pasos. Vamos a ver. Oh, rad. ¿Te necesitas ayuda en el diseño para el show? No, es todo bien. Prometo ahí. Ok. Voy a tratar. Exacto, no prometo nada, pero voy a tratar. Ok, vamos a ver. Vamos a ver lo que podemos hacer aquí. Vamos a ver la batería. ¡Woohoo! ¡Sí! Hey, gracias, uh... Man. Este programa regla. Es, uh... Es algo. Es algo así. Anyway, I'm Izzy. That's Steph. We're Drugstore Makeup from Seattle. We've got... Um... Merch. 232... 233... 233... I'm dying. 234... This game is so demoralizing. No. The red one was 234. Why do I do this to myself? Wait, damn it. Maybe I can help him somehow. Damn it! Hola. Hi. Oh, hey! Nice to see you. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, no tengo ni idea. ¿Qué sé? No sé. Eh... ¿Sabes algo? No tengo ni idea. Estoy muy desgraciada. No hay problema. Solo... Continuará contando. Ahora hay problema de saber... Ok, aquí, aquí. La señora, eso no es correcto. Otra año, otra carta de prensa para tu. Esto es imposible, ¿verdad? No tengo ni idea cuántas ganas. Este juego es tan desmoralizante. ¿Por qué hago esto conmigo? Lo sucedió el año pasado. Sí, sí. Recuerdo el día clarísimo. Ha sido un montón de un mes. Pero esto... ...a todo es valiente. Jed encanta esta ciudad tanto. Es inspirador. La casa tiene mucho... Mucho cariño hacia ese pueblo. ¿Dónde está la tarde de este año? ¿La tarde de la tarde? ¡Vale, mi hija! ¡Va, mi hija! ¡Vaya lo que realmente no está bien! Ahí ¡Ja! ¡Vámonos! No, no. ...Honestamente, estaría muy hibido. ¿Qué te han llamado a cuál de materas? No, no. Ya, gracias. ¿Qué te pasa con Riley? ¿Dónde está Riley? ¿Dónde está Riley? Creo que podríamos ir a hablar con ella ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Sí! Me tengo que ir, Riley Hablamos después Venga, quiero comprar una flor Quiero comprar una flor ¿Dónde la puedo comprar? ¿Dónde es? Vamos a ver qué me dice Ok, no me dice nada Ok, creo que podemos ir a la floristería Voy a ir a ver De paso, hablo con Riley Hablo con Riley y de paso, compré una flor ¡Gracias! ¡Favorite time of the year! ¡Favorite time of the year! By far That kind of enthusiasm is infectious Especially for me ¡Oh, no! No, mom, it's not an emergency Trust me, Typhon is not normal I made a mistake coming here Get out while you can, dude Typhon is really... Grand opening tomorrow Free soup and salad for Spring Festival attendees Got to pull my shit together for this grand opening These people won't be so gracious forever We might Free food goes a long way in Haven I'll take a coupon No coupons, my dear Just tell me your name and I'll remember it Alright, Alex Chen Alex Chen? Didn't we speak already tonight? Nope Stupid, so stupid Print some coupons, they said It's a small town, I'll remember, I said Oh, hubris You know, you could try posting on my block Whoever comments gets the deal Oh Well, that's a good idea Best of luck I could go back and get a rose for Steph or Ryan Wait, is someone standing out past the bridge of flowers? Pretty late for a bus ride Riley Riley! No, don't tell me what's going on 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 Yes, Riley What's going on? 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 Riley Here I am Just waiting at the bus stop About to change my entire life I've been there Wait, don't go Hey Riley Don't go Hi Alex What are you doing out here? Just out for a walk You? My bus comes tonight And I just couldn't bear saying goodbye to everyone I get that What's going on? This girl has something I'm really going to miss this town I'll miss my Nana most of all Of course At least Mac is here to help around the shop We're going to try the whole long distance thing But... Don't hold your breath though I won't Okay I hope Nana's okay She's in good health But... Sometimes I wonder if... I should really be leaving her here alone Ah, she doesn't know Now I'm going to tell her Eleanor is keeping her condition a secret But I feel like Riley would want to know What should I do? I want to choose I want to choose I want to choose I want to choose If she's in good health And then she knows She knows And then she knows She knows It's not a secret And then she knows It's not a secret And then she knows It's not a secret As I always say I hope I don't repent Of what I'm going to do Because I'm going to hold The secret of Eleanor I hope I don't repent Of anything Janet Es verdad que Riley Necesita saber Lo que está pasando con Eleanor Pero... Si Eleanor no le quiere contar Será por algo, no? Esperemos no equivocarnos, gente Esperemos no equivocarnos Esperemos no equivocarnos Eleanor es tan orgullosa de ti All que ella quiere Es para ti seguir tus sueños Estás bien Claro Claro Buena suerte con todo Ah... Oh. Oh Dios Oh... Gracias Halux Have a great time at the festival Usted también en Colorado Creo que es tan deseado Cuídese mucho Y yo me encargo de que veara el honor Y si ha llegado a enterar Por favor, no nos odie Lo hice por su bien ¿Qué pasa? Es bonito, estas fiestas son bonitas. O sea, yo conozco lo que son las fiestas o ferias de pueblos. Son muy bonitas. O sea, y el amor y eso, que se siente esa calidad. Son recuerdos hermosos la verdad. Y creo que después de todo, por lo que hemos pasado, ese momento de tranquilidad es lo que necesitamos. La Fiera Negra. Vamos a ver. Ok. Venga, quiero comprar una flor. ¿Dónde puedo comprar una flor? Mar, quiero una flor, por favor. Ah, ¿qué es Mar? Hola Mar, ¿qué pasa? He escuché la llamada. No, no. Y quiero agradecerles. Tengo que hacer el mismo hecho. Y sé que intentaste hacer lo que hiciste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Estoy tomando Typhon. Todo el hordón. No. Sí. No, no, no. No se preocupe, no lo va a perder, no lo va a perder la verdad, Riley lo quiere, no creo que porque se quede sin dinero lo va a dejar de amar. Pues a ver, he intentado ayudar a mi hermano, no lo ha salido como esperamos. Venga, prefiero, yo quiero comprar una flor. ¿Me mando una flor? ¿Quieres una flor? ¿Me mando una flor? Por favor. No me mando flores. ¡Qué carasco, tengo una flor! ¿Quieres una flor? Aquí están las flores. Voy a agarrar una flor. Son amarillas. Ahora, ¿quién se la puedo dar? Ahí está Ryan. Oh, irá dársela a Steve. Vamos a darla a Steve. ¿Qué más? Vamos a darla a Steve. Hola. Para ti. Sí. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Hey, ¿podríamos reunirnos después del show de la noche? En realidad tengo algunas cosas muy grandes que compartir. Ella dijo misteriosamente... ¡Por supuesto! Listo, listo, dale. Nos vemos de foto y concierto. Ryan debería estar hecho en algún momento. ¿Me conocen ahí? ¿Listo? Sí. Nos vemos allá. Vamos. A ver, también es cierto que lo de la flor no es algo obligatorio. Es algo que uno quiere dar o quiere hacer. Así que... Vamos a hablar con este tipo. Hey. Oh. Hey. Just in time. ¿Qué pasó? ¿Y quiénes están jugando? Tu, realmente. ¿En serio? ¡Eso genial! Bueno... Espera, ¿quién más? ¿Voy a poner a tocar a mí? ¿Qué no? ¡Stef! Nadie más toque. ¿Quién más está jugando? Don Miranda. Yo... ¡Ay Dios mío! Dios mío, Dios mío. ¡Ay Dios mío, esto es malo! Ok, vamos a ver. Alex, usted puede. Usted toca muy bien. Hágale a ver, usted puede, tranquila. Vamos a ver. 1, 2, 1, 2, 3, 4, vamos. A ver, ¿qué es? ¡Suscríbete al canal! ¡Genial! ¡Ah, ha ha ha! Ok, guardamos La guitarra Y tenemos que ir a hablar con Steve Vamos a ver Vamos a ver que noticia nos da Ah, está Charlotte Ah, está sola, pobrecita Hola, Charlotte Hey, Charlotte ¿Cómo está? ¿Cómo está? No sé, pero no se tira, por favor No sé No sé Me sentí horrible esta mañana No sabía si podía sobrevivir esa sensación Pero ahora Es como cuando la pierna se cae a dormir Y aunque todavía está conectado Se ha convertido algo O sea que tú Mi vida Siempre he sentido tan profundamente Pero Tal vez Esto es mejor No sé qué decirle, mujer No sé qué decirle No sé qué decirle No sé qué decirle No hay desgracia en necesidad de sentir No hay desgracia Por lo tanto tiempo que se dura Si te pasa por otro día No me siento desgracia Pero Yo tomo tu punto Gracias Gracias Al menos puedo sobrevivir la desgracia Gracias 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 Igualmente No sé La azotea del bar Bueno, me imagino, ¿no? Creo que es la única azotea que conocemos Vamos a ver La verdad No sé para qué Agarrar las llaves Creo que Más Por el hecho de no dejarlas ahí Pero Creo que no sirven de mucho A todas estas Se supone que las llaves De Mi casa De la azotea Solo las tengo yo, ¿no? ¿Cómo carajos entran Steve y Ryan? O sea Ok, llegamos a la azotea Vamos a ver Hola, Steve ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se va a ir? Ay, no, me ha jugado perfecto ¿Yo qué digo? Pues me alegro por ella, pero Dios mío ¿Qué? Ok No tengo ni idea. A ver, Berlin, Salem, Massachusetts, o Ocean. No tengo ni idea, antes Ocean. ¿Qué vas a ver? Massachusetts. La capital del mundo, o así lo dicen. ¿Quién hablo con? Un covencio. Un covencio lesbiano. ¿Hay algún otro tipo? Hablas en escuelas y haces rituales para hablar a los muertos. Ninguno de los que nunca funcionan, pero está bien. Porque tengo un montón de viejos tomates para decorar mi apartamento con. A ver, a ella le queda perfecto eso. Eso suena como un plan espectacular. Bien, entonces ven conmigo. ¿Qué? ¿A Salem? Claro, ¿por qué no? No tiene que ser nuestra primera pasada, pero un día. Aún tengo amigos en Seattle que libran shows. Quizás empezamos allí o, no sé, Kansas City, Vegas. ¡Vegas! ¡Vamos a ir a once! Alex no quiere ir, ¿cierto? No quiero te presionar. Pero... ... 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 Quiero decir, obviamente, te gusta mucho, Alex. Quiero decir el mundo para mí. Me imaginaba que me van a dar esta opción. No lo voy a pensar, no lo voy a pensar, hermano, no lo voy a pensar. Lo voy a hacer, tranquilo. Oh, Dios mío, gente. Dios. Wow. Oh. Qué hermoso eso. A ver, que por favor no me vayan a hacer elegir ahorita. Dijo. No me vayan a pensar. No voy a pensar. Ok. No tengo nada que decir gente, soy sin palabras A ver, lo del beso realmente me lo esperaba Pero la noticia de que se iba a ir, no No sé qué hacer, o sea, no sé si irme con ella, quedarme ¿Está en suave? ¿Qué es mi hijo? After Typhon, after you There's just Normal life I was kind of counting on you To show me how to do that But I think I can figure it out I just wish you were here to see it Oh, um Also? I kissed Steph So That happened I don't have anything to say I don't have anything to say God Son tantas cosas, son tantas cosas Vamos a ver qué pasa Ok, vamos a ir a entregarle la USB a Pi, creo Ah, ahí está Alex Hola Ah, vamos a tener más problemas Ahora no va a juzgar por robo Ahora no va a juzgar por robo Ahora no va a juzgar por robo